Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la belleza es subjetiva y no existe una definición universal de lo que es ser guapo o feo. Lo que a una persona le parece atractivo, puede no serlo para otra. En lugar de centrarte en cambiar tu apariencia física, te sugiero que te concentres en tu autoconfianza y en cómo te presentas al mundo. A menudo, una actitud segura y positiva puede hacer que una persona sea más atractiva. Ser atractivo para las chicas no se trata solamente de la apariencia física, aunque a menudo es la primera impresión que las personas tienen de nosotros. Hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu atractivo tanto físico como personal. 1. Trabaja tu confianza. Las personas seguras de sí mismas son atractivas. Trata de trabajar tu autoestima y autoconfianza. Si te sientes bien contigo mismo, los demás también lo notarán. 2. Identifica tus fortalezas. Haz una lista de tus habilidades, logros y cualidades positivas y aprende de tus errores en lugar de enfocarte en tus fracasos. Además, debes ponerte metas alcanzables y si por algo no logras tu cometido, no seas demasiado crítico contigo mismo y aprende a aceptar tus tus imperfecciones. 2. Desarrolla tus habilidades sociales. Aprende a ser un buen conversador y a escuchar a los demás. Trata de ser amable y generoso. Recuerda que la amabilidad es como un imán, pero para esto debes aprender a escuchar atentamente. Muestra empatía. Trata de ponerte en el lugar de la otra persona y entender sus perspectivas y sentimientos. Sea auténtico y sobre todo, aprende a manejar el rechazo. No todo el mundo te va a caer bien y eso está bien. 3. Cuida tu apariencia física. Mantén una buena higiene personal, haz ejercicio regularmente y come una dieta saludable. Vístete bien y asegúrate de que tu ropa te quede bien. No olvides limpiar tu piel diariamente con productos suaves y humectantes para mantenerla hidratada y radiante. También es importante proteger tu piel del sol con bloqueador solar y evitar fumar. Además, debes dormir lo suficiente. Esto te ayudará a mantener una buena apariencia física. Trata de dormir al menos 7 horas cada noche y evita quedarte hasta altas horas de la noche. 4. Desarrolla tu estilo personal. Encuentra un estilo que te haga sentir cómodo y que muestre tu personalidad. No intentes ser algo que no eres, pero también asegúrate de no descuidar tu apariencia. Prueba diferentes prendas, colores y accesorios para descubrir lo que te queda bien y lo que te hace sentir cómodo. No tengas miedo de probar cosas nuevas y divertirte con la moda. Pero no olvides que debes conocer tu cuerpo y lo que te queda bien. Aprende a resaltar tus puntos fuertes y a disimular aquello que no te gusta tanto. 5. Sé amable y respetuoso. Sé respetuoso y evita palabras o frases que puedan resultar ofensivas o despectivas. Asegúrate de hablar con un tono amable y evita ser condescendiente. Recuerda que tratar a los demás con amabilidad y respeto en todo momento te hará ganar puntos. No olvides saludar, decir gracias y por favor. Y muestra interés genuino en las personas. Para esto, debes ser tolerante y respetar las diferencias culturales, de género, religiosas y políticas. Resumen. Recuerda que no es posible convertirse en guapo al instante. La belleza y la atracción física son subjetivas y varían de persona a persona. Además, la verdadera belleza viene de adentro y se refleja en la personalidad, la actitud y el comportamiento. Es por eso que en lugar de centrarte en trucos rápidos para ser guapo, te sugerimos que te enfoques en desarrollar una imagen personal y un estilo que te hagan sentir seguro y cómodo contigo mismo. De esta manera, estamos seguros que las mujeres se fijarán en ti. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.